... Uy, perdonad, muy buenas gestoneros y gestoneras Os preguntaréis que estaba haciendo Bueno, me habéis pillado hoy leyendo manga Vale, perdonad, ahora en serio Ahora sí que perdonad, en serio Muy buenas gestoneros y gestoneras Y bienvenidos al único análisis de cartas que voy a hacer De... de la nueva expansión Del trono helado Vamos a hablar de los caballeros de la muerte De gestoneros y gestoneras Nueve... por así decir, nueve nuevos héroes Joder, nueve nuevos héroes, madre mía Nueve nuevos héroes que... bueno Pues traen consigo un grito de batalla, un poder de héroe Y quería analizarlos Desde cuál me parece el peor a cuál me parece el mejor Esto a alguno le recordará un análisis de misiones que hice Que salió totalmente exitoso y acertamos todas Con todas quiero decir dos Las otras siete... es que no estaban claras No estaban claras Vale, fue un poco fracaso Lo reconozco, fue un poco bastante fracaso ese análisis Pero bueno, reconozco también que era un análisis más difícil de hacer que este O sea... se iban tres expansiones Entraba una nueva Ahora solo entró una nueva, sabéis El meta podía cambiar mucho más La de Pícaro que fue con la que más nos la dimos Creo que como mucha gente Que se pensaba que la de Pícaro iba a estar bastante mal Pues luego se vio que con un nerfeo Con simplemente pasar de 4 a 5 Era un hilo muy fino el que separaba, ¿no? La de Pícaro de que fuese la hostia Como era A luego pues la nada Como fue Entonces chicos Sin excusas, sin nada, ¿eh? O sea, bienvenidos Para que entendáis lo que quiero decir con esto Es un análisis más Ni mejor ni peor del que pudiera hacer cualquiera de vosotros Si jugáis a Hearthstone Simplemente para que tengáis una opinión más Os comentaré cuál es el mejor Caballero de la muerte para mí, ¿no? De estos caballeros corruptos que han sacado Y... bueno, héroes corruptos más bien Y bueno, me podéis decir en los comentarios Si vosotros estáis de acuerdo o no Intentaré argumentar todo Decir... En este me parece muy bueno el grito de batalla Pero el poder de héroe... Malillo O viceversa O los dos malillos O los dos bonillos, ¿vale? Voy a intentar explicaroslo un poquillo Y... ya os digo Ojalá coincidamos en todo Probablemente discrepemos en algunas cosas Pues hacedmelo saber en los comentarios, ¿vale? Que es muy sano discrepar Mientras sea desde el respeto Empezamos por el noveno héroe ¿Cuál es el que peor... El peor caballero de la muerte, ¿no? El peor héroe corrupto que van a sacar Pues desde mi punto de vista Rexha Y lo digo con todo el dolor de mi corazón Porque muchos sabréis que el cazador es mi clase favorita Grito de batalla Dos de daño a todos los minions Coste seis Que es una cosa que hay que tener en cuenta Porque cada... Cada caballero tiene un coste distinto Vamos a ver Dos de daño a todos los minions enemigo A turno seis Que es en el mejor de los casos Se me queda ya corto A turno diez ni os cuento Pensad que las áreas de dos Pues vamos a pensar Consagración Y hace daño incluso al héroe enemigo Que esta carta no lo hace Cuatro de maná La explosión de mago Dos de maná a todos los minions Es verdad que también a los tuyos Ventisca de mago Dos de daño Por seis de maná Pero congelando Explosiva del cazador Dos de daño Que es un secreto Y encima se hace daño A cara y todo A cara del rival Entonces se me hace Lentísimo Lentísimo A turno seis Dos de daño en área Es que el rival va a tener ya A turno seis Que las cartas se sacan Pues un 4-7 Un 5-5 ¿Sabéis? En plan Hazle dos de daño ¿Sabéis? Se te queda un poquito En la basurilla Bueno, estos héroes Que sepáis que todos vienen Con cinco de armadura Para que aguanten un poquillo Y aún así me parece corto Cinco de armadura Y lo digo yo Que soy un jugador bastante agro Se me hace corto Cinco de armadura Porque el agro Yo creo que se puede hinchar Con esto Pensad que va a gastar El turno en bajar el héroe Y cinco de armadura Pues no se me hace mucho A mí personalmente Veremos cómo acaba Pero se me hace poco Esto es de todos los héroes Bueno Por otro lado tenemos El poder de héroe Ya os digo El grito de batalla Lo que hace el caballero Cuando cae En el caso de Rexxar Me parece una absoluta mierda Es que Es que Hasta hay veces Que no nos va a venir bien Que digamos Si tiene la mesa limpia Es una carta muerta en mi mano O que tiene un 4-7 Pues sí, lo puedo meter Pero ¿Para qué? O sea, me refiero Es una carta un poco muerta Que encima Está condicionada Porque el momento sea perfecto El momento en el que la jugamos ¿Sabéis? En plan De no me vale jugarla en cualquier turno Porque me va a invocar Siete esbirros a la mesa No, no, no No me vale cualquier turno ¿Sabéis lo que os digo? En plan Tiene que ser un turno específico En el que el rival tenga Un 3-1 Un 4-2 Y un 2-2 en mesa ¿Sabéis? O parecido Podemos dejarlo uno vivo Pero Flojo Muy flojo El más flojo de todos De los gritos de batalla Joder Y mirad que hay manos El de Picard Tampoco me convence El del sigilo Pero esto es flojísimo Esto es muy mierda Bueno En el caso del poder de héroe No es tan malo Pero tampoco es tan bueno para mí O sea Hablamos de que lo que le han metido Es sustain Sustain en mano Al cazador Draw Metió robo Para que es algo Que le faltaba al cazador Y hay gente que decía Pues si al cazador No metiese en robo Moraría Porque igual se podría llegar Algo más controlero Y es verdad Pero No sé Igual era mejor Que se hubiesen centrado En la línea que iban No sé Yo lo dejo caer Me refiero Al pícaro Le podemos meter curaciones Y el pícaro aguantaría malas partidas Pero igual no es lo que necesita ¿Sabéis? En plan Un mazo en Zot No necesita gritos de batalla Solo últimos alientos ¿Sabéis? Como que A veces Diversificar las clases Y que tengan de todo un poco Hacen que en verdad No tengan de nada ¿Entendéis lo que quiero deciros? Entonces No sé hasta qué punto Esto será bueno o malo Yo el cazador control Soy bastante escéptico con él Como sabéis Lo comento más de una vez Y bueno Ojalá Podamos tener algo O sea A mí no me importaría Disfrutaría bastante Con un nuevo modo de jugar al cazador Y bueno Están intentando sacarlo en Zot Para esta expansión Que bueno Que es un rollo Un poquito controlero Pero veremos ¿Qué hace el poder de héroe? Que no lo he dicho Nos deja elegir Entre tres bestias Un descubrir Por ejemplo Elegimos lechuza Nos vuelve a dejar descubrir Por ejemplo Elegimos codo Entonces sale Una bestia Que es una mezcla De lechuza y el codo Se suman sus estadísticas Se suma su coste Y se suman sus efectos O sea Se suma absolutamente todo Y bueno Como os digo Está bien Pero es que tampoco la invocas Te la llevas a la mano Por lo tanto Es un poder de héroe lentísimo ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿No? Lentísimo Manos arriba A mí me parece Te vas a llevar un esbirro De coste bastante alto a la mano Es verdad que Bueno Que puede estar bien Como os digo Para sustain Pero es que el cazador Tampoco tiene cura Las partidas largas Yo creo que no le van muy bien Veremos que pasa ¿Vale? Veremos que pasa Tengo un poco de dudas Con todos Es normal ¿No? O sea Pero El de cazador Sobre todo el grito de batalla Da pena Y el poder de héroe No es tan malo Es bueno y todo Podemos decir Es medio bueno Pero no compensa suficientemente O sea Tendría que ser un poderazo de héroe En plan Craftea tu propia bestia Y rebaja el coste en 5 Ahí sí que igual Lo equilibraba Pero es que el grito de batalla No es que sea inexistente Pero nos va a venir bien En muy pocas ocasiones Pienso yo O sea Va a ser realmente importante En muy pocas ocasiones Vamos con el puesto número 8 Puesto número 8 Eso lleva Malfurion Malfurion No es que esté mal Es que Me llama un poco la atención Me aporta poco ¿No? Podríamos decir Poder de héroe Bastante mejor que el de cazador Elegimos entre O las arañitas Que lo que hacen Es dos arañas Uno o dos Sin taunt Que hay que tenerlo en cuenta Pero venenosas O sea El rival puede pasar de ellas Hasta que le toque Hasta que nos toque a nosotros el turno Y luego por otro lado El escarabajo Uno cinco Con taunt Dos escarabajos Uno cinco con taunt Esto puede tener sinergias Con la nueva legendaria druida de taunt Que te invoca a los taunt Que han muerto durante la partida Y bueno No está mal Pero Tampoco es una joya De grito de batalla Bueno pues invocamos los arañitas Uno o dos Que el rival al turno siguiente Tira consagraciones Y se acabó ¿Sabéis? Pero bueno Ahí queda No es que sea malo Y el taunt Pues yo creo que será Lo que más elija el taunt Porque puede dar un poquito por saco Pero un taunt uno cinco Todos sabemos que no es buenas estadísticas Me diréis Si hay un elemental que es un taunt uno cinco Carri ¿Qué me estás contando? Ya pero se transforma entre el cinco Cuando es el turno del rival Que es lo que hace Que da un poquito más por saco Durante tu turno Podéis sentirlo Que es tener un uno cinco Pues muy poca cosa en mesa O sea Muy poquita cosa Y bueno Por último decir que el poder de héroe No es malo Pero aporta poco Vuelvo a lo mismo en el caso del druida Aporta poco el druida Esa sería mi definición Más tres de armadura O más tres de ataque Lo mejor que puedes elegir Eso es lo mejor Porque El bonus es muy pequeño Es de uno O sea hablamos La diferencia entre uno de ataque Y uno de armadura Que es el poder de héroe de druida original Con tres de ataque o tres de armadura Pues es un punto O de ataque o de armadura ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entiendo ¿no? Porque si elegimos tres de ataque Perdemos el punto de armadura Entonces solo ganamos en verdad Un punto de diferencia Porque Vamos O sea Es uno de ataque Ganamos dos de ataque Pero perdemos una armadura Por lo tanto Solo un punto de diferencia Igualmente a la inversa Por lo tanto Está bien Aporta un poquito Pero Aporta poco Que es lo que quiero decir con el druida Es cansino Y en Herston Ojito con este Porque tengo un poco de dudas En el sentido de que es cansino En Herston muchas veces Triunfa más lo cansino Que lo Oh mamma mía Y luego lo mamma mía Está ahí en el baúl de los recuerdos Y el cansino está ahí Por toda la partida jugando Si sabéis Entonces veremos que pasa Pero Es que llama poco la atención ¿No? Podríamos decir Veremos que pasa Tenía dudas entre el 8 y el 7 El 7 es Anduin Y no me parece mejor que el druida Están bastante a la par Un milímetro mejor ¿Vale? Por eso le he puesto el 7 Pero muy poquito Bueno Anduin Es 8 maná Un coste más que el druida Que tanto druida como cazor Era bastante barato 6 y 7 En el caso de Anduin es 8 Que tampoco es un coste de maná Incómodo A turno 10 Juegas Anduin y poder de héroe O sea juegas esto Y poder de héroe Y no queda ni tan mal Bueno Pues lo que haces Destruye todos los minions Con 5 más de ataque Lo primero negativo Destruye también tus minions ¿Vale? No es como un palabra Sombra de muerte Lo segundo negativo Y esta palabra Sombra de muerte Tampoco es algo súper esencial Y súper loco Nuevo Que digamos Esto va a revolucionar ¿No? Ya existe Sabéis en plan Existe una carta por 3 de maná Que remueve un bicho de 5 ataques Más en el sacerdote Entonces tampoco dicen mucho eso ¿No? Y por último Pienso que es una carta muerta En muchas ocasiones O sea me refiero Ya bastante tienes con las Con las palabras de sombra muertes Que se te quedan muertas Hasta que el rival te invoca algo así Que encima tienes esto Que también se te puede quedar Muy fácilmente muerta Además es una carta De mucho coste Que No es tan fácil de jugar Para mi gusto Como la de 3 de maná ¿Sabéis? Que es muy versátil Pues tiro la de 3 Tiro esto para allá Esto para allá En plan esto de 8 Vale te cargas a ese Y ya está O sea para empezar No puede entrar en cualquier momento Le pasa como al cazador Sin embargo el druida Si que es una carta que Oye Se puede meter en cualquier momento Ahora me interesa en arañitas O me interesa a taunt Pero entre comillas es versátil Puedes elegir el momento En el que meterla a esta Tienes que esperar A que el rival ponga unos 5 ataques o más Y no haces una mierda de turn O sea Es que si el rival no tiene un bicho De 5 ataques o más Y tienes que jugar esto forzado Por tempo es una mierda O sea Es que casi ni se jugaría Prefieres no jugarlo Y bueno El poder de héroe no es malo 2 de daño Y es Poder volver a jugarlo Si Si juegas una carta No es malo Pero tampoco diría yo Que es para llevarnos las manos En la cabeza Un poquito la línea El poder de héroe del druida Por eso tenía dudas Van un poquito la misma línea Esta tiene Un grito de batalla más fuerte Pero hay que meterlo Sabéis En plan en ojito Y bueno Pues por eso se ha quedado el druida Un poquito abajo Porque es que ya mata un poquito la atención Me llama Me llama un poco la atención Luego la ven en todas las partidas Pero me llama un poco la atención Sexto puesto Y aquí empezamos Aquí hay un Un punto de inflexión ¿Vale? De aquí para abajo Entramos ya en cosas Que yo diría bastante potentes Todas estas cartas Estas nueve cartas Pueden ser jugables O sea Yo no digo que no Aquí no hay ninguna que digas Esto es terrible Yo creo que todas pueden llegar A ser jugables No pasa como con las misiones Que había alguna misión Que dices No Aquí no ¿Vale? Yo pienso que todas pueden ser jugables Pero Algunas más que otras Y eso es lo que estamos intentando analizar Yo os digo Puesto 6 para garros Que lo que nos hace Es un grito de batalla Que equipa un arma 4-3 Que hace también daño A los niños adyacentes El grito de batalla es Molón Muy molón El rival tiene 3 esbirros Un 3-4 Un 3-3 Y un 3-2 Atacamos al de en medio Fuera los 3 Es un área Y tenemos 3 ataques Con ese arma Es un área Es un área Un auténtico área Entonces está Bastante Bastante bien Por cierto Un dato a comentar Por ejemplo Con Yaraxus Cuando jugabas Yaraxus Si tenías armadura puesta Porque había robado algún secreto de mago Lo que fuese Que alguna vez me ha pasado Al jugar Yaraxus Esa armadura Desaparecía ¿Sabéis lo que os quiero decir? No sé si alguna vez os ha pasado eso Entonces no sé si el guerrero A cambiar de forma Le va a desaparecer la armadura Imaginaos El típico guerrero Que está en 50 de vida Porque tiene los 30 de vida Más 20 de armadura que se ha puesto Creo No estoy seguro de esto Pero creo que le va a desaparecer esa armadura Entonces esto también es un punto negativo En el guerrero Porque los demás difícilmente Van a tener armadura Tal vez el mago Como os digo Con el tema del secreto Pero poco más Y bueno Terminamos con el poder de héroe Que es uno de daño a otros minions El poder de héroe como tal Es una mierda La cuestión es Las cartas que tiene Garros Para combarlo Tanto con ese daño A minions enemigos Cartas como el ejecutar A dormir con los peces Como a minions aliados Todas estas cartas Que te invocan los esbirros Dañados Que te los llevan a la mano Los esbirros que tengas dañados Entonces para combos Puede estar bien Pero como Poder de héroe Por si solo No dice mucho tampoco ¿Vale? Entonces está bien Ya os digo Aquí hay un punto de inflexión Los otros tres Ya poco tienen que ver con este Me parece que da un salto de calidad Pero yo tampoco O sea Va a estar bien Se puede ver Pero es que los hay mejores Es lo que quiero decir Para mi gusto Los hay mejores Vamos ahora mismo con Jaina Jaina está curioso Ya me va saliendo la sonrisita De pensar en los golosos Las que van estando Las cartas que aparecen Invoques un elemental 3-6 ¿Vale? Y tus elementales Tienen robo de vida Robo de vida Significa que si tú haces 3 de daño al rival 3 de daño para Para tu héroe ¿Vale? O sea, vas recuperando Vida por así deciros O sea, esto está Curioso Molón Jugoso Como queráis llamarlo ¿Vale? Chicos, lo del robo de vida Entonces mola Nos da bastante sustain Nos da bastante aguante Y bueno Y además invocamos un 3-6 Cuando cae Que es por 9 manás Ojo Que es por 9 manás ¿Qué significa Este ojo que digo? Que pesa Que pesa meterlo El tema es que el poder de héroe Tampoco está nada mal El poder de héroe es Burrísimo Y por eso está Quinta posición Porque el grito de batalla Diréis Por 9 maná no compensa Y tenéis razón Pero es que el poder de héroe Uno de daño Que esto es lo de mago De toda la vida Pero si matamos Con ese punto de daño Que el rival jugará Que no, lógicamente Porque si no se va a cagar Invoca otro 3-6 Otro elemental Que encima va a tener El robo de vida Basto, ¿no? Diría yo que basto Diría yo que muy basto Ese poder de héroe De los mejores poderes de héroe De los mejores Hay algunos que son muy buenos Pero si solo me centras En el poder de héroe Este es de los mejores De los tres mejores Porque Ya os digo Es que te puedes Incluso tirar el poder de héroe Entiendo yo A un minion tuyo Usted pones el mazo Con fuego Fatus Y ya está Y cambia fuego Fatus Por elemental No, a ver No es el caso, ¿sabéis? Pero imaginaros O sea Mola, mola Es un poder de héroe fuerte Molón Que el rival va a tener Que jugar mucho contra él Le vamos a forzar A que no baje cosas O que no se le que cosas A uno de vida O sea, el rival Lo va a pasar mal Contra este poder de héroe Estoy seguro La pega ¿Por qué no está más arriba? Porque es caro Porque es caro No de manás Es bastante caro, ¿vale? Y Uther Le pasa un poquito lo mismo También muy caro Pero Uther Tiene el poder de héroe Más Que más me pone Más jugoso Más sabrosón De todos los poderes de héroe Y no puedo dejarle Más abajo del 4 No entra en el podio No entra en el top 3 Pero vamos a ver Grito de batalla Equipamos un arma 5-3 Con robo de vida No está mal El daño que hagamos Lo recuperamos Recuerdo que hay un arma de cazador Que es un 5-2 Por 7 manás Que simplemente nuestro héroe No recibe daño Es inmune Bastante parecido en ese sentido Y cuesta 7 manás O sea que Esta por 9 Lo veo bien Teniendo en cuenta Que nos cambia el poder de héroe Y que pone 5 armadura El grito de batalla Yo sé que no será tan bueno Pero es que Me pone Lo siento mucho Igual Uther Si dejo el corazón Totalmente helado Es que si voy con corazón solo Lo pongo el 1 Pero si dejo el corazón Totalmente helado Igual está el 5-6 Salís justo debajo de garros Pero el grito de batalla O sea Es un coñazo para el rival Ojito Esto es cansino Porque tiene que estar limpiándonos cabras Todo el rato Si ponemos 4 cabras Invocamos Mira Lo que hacemos con el grito de batalla Invocamos A cabras 2-2 Por así deciros ¿Vale? Si Invocamos 4 Si tú tienes 4 Destruyes el héroe enemigo O sea que en la partida Ya puede tener 90 vidas A pastar Sabéis lo que os digo En plan Realmente bueno Realmente jugoso Realmente Que puede dar espectáculo Sabéis lo que os digo A mi me encanta Este poder del héroe Es verdad que no es muy bueno Si me centro Solo en analizar Lo bueno o lo malo Pero bueno Mi corazón me ha hecho Subirle un puestito A útero 2 Que es que Hace que me encante No es malo úter No es malo Pero el puesto cuarto Yo sé que le Que va en mi corazón Que se lo suba un puesto 2 Porque la cabrita Me mola demasiado ¿Vale? Yo creo que a todos Por ejemplo el druida Es que no tiene esa gracia Que tiene esto Sabéis En plan Esa chicha Entonces Sé que estoy analizando Lo competitivos que son Y muchos diréis Pero claro Si estás analizando Los competitivos Pero me he dejado llevar Un poquito por el corazón En este Solo un poquito Lo mínimo que podía Un puestito Pero creo que se lo merecía El corazón En este caso Dejar Que lo dejara llevar Un puestito O sea Creo que se lo merece La carta Que mi corazón Se dejase llevar un poco Ya os digo Por mi la ponía la primera Pero Hay que tener en cuenta Esa competitividad Que es lo que analizamos En el fondo Y por eso Cuarto puesto Me parece algo bastante Bastante equilibrado Puesto número 3 Para Valida Tío Y esto que va a sonar Algún igual Le choca Está en un puesto Muy bueno ya Pero igual Me he quedado Me he quedado corto Con Valida O sea Me refiero Igual Es el puesto 1 El suyo Esto es Con Valida Vuelven a hacer lo mismo Que con la misión Y esta vez No voy a caer ¿Vale? No voy a caer Con Valida Sacan algo Que o es la hostia O es una mierda Y lo han vuelto a hacer O es la hostia Esto O es una mierda Vamos a empezar Por el grito Batalla Tiene sigilo Valida ¿Vale? En el próximo turno Es una herramienta Defensiva Que hace que no podamos morir Que el rival No pueda pegar a cara O sea Está bastante curioso Entonces Esos nueve maná Que cuestan Imaginaos que tengamos Que tenemos mesa vacía El rival Su turno Solo va a aprovechar En bajar nuevas cosas No puede aprovechar El daño que tenga en mesa ¿Vale? Aunque tenga toda la mesa llena Al turno siguiente No es fumar Y adiós ¿Sabéis lo que os digo? En plan Entendéis lo que os quiero decir Seguro ¿Verdad? O sea Ese sigilo No es muy llamativo Pero ojito O sea Me refiero Está curioso O sea Puede salvarnos De alguna buena Es una herramienta defensiva Que puede resultar poderosa O puede resultar ineficaz Según el caso Pero vamos con la pasiva Que esto es lo que me da miedo Es que tiemblo Tiemblo con Con Valira Cuando sacan estas cosas Lo primero La pasiva es pasiva Y esto Y esto nunca mejor dicho Por fin puedo llamar Algo pasivo Sin estar equivocándome Al decirlo Es un poder de héroe pasivo Que lo que hace Es durante nuestro turno Añade Esto Esto significa Que no gastamos Dos de maná ¿Vale? Directamente Durante nuestro turno Añade un Shadow Reflection A nuestro mano Que pronunciación de inglés Es que vengo Vengo de Londres Mentira Pero bueno ¿Qué es el Shadow Reflection? Reflection Con CH Con CH Cada vez Espérate Cada vez que tú juegas una carta Transforma esta copia Perdón Transforma esta En una copia de esta carta O sea me refiero Tenemos Elis en mano Bajamos elis No Habría que esperar A robar el pack Mejor Tenemos el pack Delis en mano Tiramos esta mierda Y ya tenemos otro pack Delis en mano Otro ejemplo Preparación O con el subastador Es que podemos incluso Esperar con el subastador O sea Cada vez que jugamos una carta Esta carta se transforma En otra ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea Eso es lo que quiero entender Y esto Puedes usar un hechizo Puedes usar un montón De cosas con esto Esto es una locura O sea a mí me parece una locura Y como os digo O una mierda O una auténtica salvajada Totalmente Imposible de medir La dejo en el puesto 3 Pero es que no hubiese sido De locos Dejarlo en el puesto 1 Y tampoco hubiese sido De locos Dejarlo en el puesto 9 ¿Sabéis? Tampoco ¿Sabéis lo que quiero decir? Puede ser O esto O esto La valida Es una locura Para mí Está más cerca de ser el puesto 1 Que el puesto 9 Y por eso queda en el puesto 3 Pero veremos Veremos Puede ser una salvajada Es que el cazador Creamos una carta Pero esto es todavía peor O sea No sé No lo veo más malo Que lo del cazador Esto es más peligroso O sea Que te jueguen 2 preparaciones seguidas Con subastadores en mesa Todo eso ¿Sabéis? En plan Es una auténtica Pasada Una auténtica pasada ¿Vale? Brutal Encima No gastas maná No gastas 2 de maná O sea Me refiero Gastas lo que cueste la carta Que estás copiando Pero Conseguir esa copia No te cuesta 2 de maná ¿Entendéis lo que quiero deciros? Burrísimo Burrísimo Y ya os digo que aquí estamos ya En cosas chungas Puesto número 2 Puesto número 2 para Zral Por varios motivos El primero el coste El primero el coste Chicos Coste 5 de maná Y por coste 5 Como esto entra en curva Revienta Una doble evolución ¿Vale? No es exactamente una doble evolución Porque una doble evolución La puedes parar si te interesa Si te salen cosas muy fuertes Pero evolucionamos a coste Bueno Mejoramos en 2 costes Los cristales de nuestros esbirros en mesa O sea Si tenemos un coste 3 Un coste 1 Y un coste 5 en mesa Pues cambiamos Un coste 5 Un coste 3 Y un coste 7 Creo que he dicho 3 1 5 Pues eso 5 3 7 Por 5 maná Por 5 maná Que es que esta carta Si costase 7 Puesto 5 Puesto 6 Puesto 7 5 maná Es muy poquito 5 maná Y además tenemos una evolución Permanente toda la partida ¿Qué permite esto? Pues que juguemos el chamán Con cartas De mucho valor Pero pocas estadísticas Porque la juego Y al final de turno Evolución Esto es una chetada Cartas de ese estilo Piedra paloma Un montón He dicho una Pero hay un montón O sea Típica carta Coñazo Con grito de batalla Que hace Por ejemplo La carta 1-1 Que te da drau Se puede ver en los chamanes ¿Sabéis? En plan por 2 de maná Ingeniera novata Ingeniera novata Creo que es ¿Vale? No sé si me estoy equivocando Pero es la carta 1-1 Que por 2 de maná Grito de batalla Te da un drau La tiramos Revolucionamos ¿Sabéis? Con el poder de héroe Ya es una carta de 3 de maná Que perfectamente puede ser un 3-3 Un 3-4 Y encima hemos robado O sea Bien usado esto Es vastísimo Y esto lo he puesto Con ejemplo una carta Pero si juntas Y lees Ingeniera novata Y el piedra paloma Ya te metes Una carta de coste 4 Y una carta de coste 3 Además de robar 2 cartas ¿Sabéis? La que te da el piedra paloma Y la que te da la otra Fuerte Está fuerte Y está juguetón El de chaman A mí me lo parece Puesto número 1 Para guelta Si coste 10 Si coste 10 Pero puesto número 1 Grito batalla El mejor de todos O sea prácticamente El mejor de todos Si no el mejor O sea yo iría el mejor Pero bueno Invoca Todos los demonios amistosos Que han muerto Esta partida Un enzot ¿Vale? Está bien Dice el mismo coste El mismo tal Por ello de maná Está bien Hasta ahí vamos bien La carta está equilibrada Poder de héroe Haces 3 de año Robo de vida Haces 3 de año Y te curas 3 Toc toc Blizzard hay cerebro O sea ¿Qué es esto? Pregunto Sé que el brujo está mal Y que los amantes del brujo Estaréis deseando que llegue A mí no me cae mal el brujo Pero ¿Qué Coño Es Esto? O sea Pensad Comparadla con la del sacerdote Que hemos visto hace un rato Por 2 de maná 2 de año Si juegas otra carta Vuelves a usar Fin Por 3 de maná Por 2 de maná 3 de año Y encima Te curas 3 Yo creo que este puesto Es el único que no me va a discutir Casi nadie El 1 Bestial Bestial Podemos tener dudas Entre el 2 y el 3 Valira mejor que el de Zal Bueno Veremos Como os digo El de Valira me parece un poco Que hay que esperar a ver Me parece lo más difícil De pensar Si va a estar súper arriba O súper abajo Pero esto Esto Vale que sí Que hay que llegar a turno 10 Que los demonios tampoco Que estén súper fuertes Aunque están sacando Está burrísimo Cuando abramos sobres Todo el mundo va a querer Que entres esta legendaria ¿Sabéis? Los que tengan un poquito de brujo Esto está burrísimo 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 O no O me equivoco Dejadme en los comentarios Si me equivoco chicos Dejadme vuestras opiniones Espero que os haya gustado Sé que no es un análisis Muy profesional Es un análisis Estándar por casa Pero bueno Creo que no hace falta un análisis Estoy harto de análisis La gente Hay gente que sabe mucho más que yo Y está ahí todo el día En plan Mirando cartas nuevas Mirando no sé qué Y os dice Pues esta creo que tal 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 Esto es un análisis Más bien Entre colegas ¿Sabéis? En plan Como quien lo flipa Con un colega En plan ¿Te has visto esta nueva carta? Pues ese rollo es el que pretendo Meter a estos análisis ¿Vale? En plan Entre coleguitas un poquito Cuidado con Gulta Esconderos si lo veis Hasta la próxima